Buenas noches, esto es Noticias S.I.N. y mucho más y para nosotras como siempre un gran honor poder llegar a esta hora a sus hogares e informarles. Yo soy Nairobi Viloria. Y Ginecten con Fres, queremos como siempre agradecerles a ustedes por vernos aquí en el país a través de Colorvisión, pero también aquellos que lo hacen en el extranjero, en los Estados Unidos, en las Islas del Caribe a través de Televisión Dominicana y desde cualquier parte del mundo por nuestro canal de YouTube. Las gracias por eso. Noticias S.I.N. Salud Pública para darnos más detalles. Adelante, Rosalina. Gracias, buenas noches. Así es. La tarjeta de vacunación se le exigirá a toda persona mayor de 12 años en empresas, centros educativos públicos y privados, así como lugares de uso público. Además, los establecimientos solo podrán recibir personas hasta el 75% de su capacidad y no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en colmados, bares, restaurantes y centros de diversión de lunes a viernes a partir de la medianoche y los sábados y domingos a partir de las 2 de la madrugada. También, para la celebración de actividades que impliquen aglomeración, las personas deberán solicitar un permiso al Ministerio de Salud Pública. Las personas mayores de 12 años deberán presentar un documento de identidad y su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, ambos en original o en copia elegible, física o digital, a la autoridad pública o privada correspondiente o a la persona designada para ello. La resolución emitida por Salud Pública indica que aquellas personas que no se han vacunado contra el COVID-19 deberán presentar una prueba PCR realizada en un tiempo no mayor de siete días. Nosotros lo que hemos hecho es estar en vigilancia constante y las medidas que ustedes han visto son para seguir ayudando a la prevención, promoción, educación y la intervención sobre el COVID-19. El ministro de Salud reiteró el llamado a la población mayor de 12 años a que acudan a vacunarse contra el virus. Estamos invitando a la vacunación de todas aquellas personas que faltan y por eso estamos dando un tiempo de espera también para que cada quien busque su tarjeta como la mía que está aquí, fíjense. Ustedes tienen que tener su tarjeta, uno la hace más pequeña y su celda de identidad. Mientras, en hospitales se sigue registrando un leve aumento de los ingresos por COVID-19 y en su mayoría son pacientes que no se han vacunado contra el virus. Tenemos ahora mismo 23 pacientes en la unidad completa. Hay el mismo de alta tres pacientes. Tenemos pacientes de 40, 36 años, pacientes con más de 60 años. Las autoridades de Salud Pública otorgarán un permiso especial para las personas que por razones médicas no puedan recibir la vacuna. El Ministerio de Salud Pública también anunció que se mantendrá el uso obligatorio de mascarillas y el distanciamiento físico. Es la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Rosalina, por todos esos detalles en vivo. En tanto, dos personas fallecieron por COVID-19 en las últimas 24 horas, con los que ya se eleva a 4,065, el total de víctimas a causa de la enfermedad, con un nivel de letalidad de 1.12%. El Ministerio de Salud informó que las 6,472 muestras procesadas, 517 resultaron positivas, con una tasa diaria de positividad de 14.39%. Con estas cifras, 7,453 personas están activas al virus. Los contagios acumulados suman 364,252, de los cuales 352,734 se han recuperado. La institución informó que la ocupación hospitalaria se encuentra en un 21%, mientras las unidades de cuidados intensivos redujeron su ocupación a un 30%, con un 23% de los ventiladores en uso. Ante la polémica por la propuesta de las autoridades médicas de aplicar la vacuna anti-COVID a niños desde los 5 años, el ministro de Educación reconoció que se trata de un tema delicado que debe quedar en manos de expertos. Siempre quiero tratar ese tema en acuerdo y a partir de lo que indique el órgano rector de la salud, que es el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud Pública. Por eso me limito a dar declaraciones con ese tema que tiene que ver con la vacuna. El CAR aseguró que 98% de los maestros ya está vacunados con ambas dosis y que desde los centros educativos se incentiva a la población para que se inmunicen. Esta y todas las informaciones emitidas en cada una de nuestras emisiones, valga la redundancia, usted puede encontrarlo de manera íntegra en nuestro portal noticioso. Es el que ven en pantalla, noticias.syn.com. Acceda. La Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo conoce la medida de coerción contra el cabo policial Janli Disla Batista y Rafael Castillo Nova, acusados de ultimar de un balazo a la joven arquitecta Leslie Rosado Marte en el municipio de Boca Chica. Aris Beltrán da seguimiento al tema y se encuentra en vivo, precisamente desde el Palacio de Justicia de este municipio. Adelante, Aris, cuéntanos de la provincia. Buenas noches, así es. Luego de dos aplazamientos, el juez de atención permanente de aquí, de la provincia de Santo Domingo, Santo Domingo, Leomar Cruz Quesada, pues conoce desde las cinco de la tarde la solicitud de medida de coerción en contra del cabo policial Janli Disla Batista y del motorista que le acompañaba, quien es identificado como Rafael Castillo Nova. Estos fueron trasladados a la sala de audiencia bajo estrictas medidas de seguridad y no respondieron preguntas a la prensa. Estos fueron los primeros a entrar a la sala de audiencia. Luego vimos entrar al padre y al esposo de la arquitecta Leslie Rosado, quienes informaron a los medios de comunicación que nos encontramos aquí, que luego de que termine el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, pues hablarían con la prensa. Hay que recordar que el Ministerio Público ha informado que la muerte de Leslie Rosado se trató de un homicidio voluntario. En el día de ayer los abogados del imputado del cabo policial, pues habían informado que se trató de un homicidio involuntario. También el abogado de Rafael Castillo Nova, pues dijo que su cliente era una víctima, ya que fue encañonado supuestamente por el cabo policial. El Ministerio Público alega estas imputaciones luego de que el vehículo del arquitecta presente varios impactos de bala, uno de ellos encrustados en la placa y otro en uno de los neumáticos. Por supuesto que nosotros nos mantendremos aquí en este Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, a la espera de conocer la decisión del juez Leomar Cruz, quien conoce él la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público pide un año de prisión preventiva para ambos imputados. Esa es toda la información que tengo. Ahora, Ginette, retorno contigo a los estudios. Aris, gracias por esos datos en vivo. De otro lado, la Oficina de Atención Permanente de los Servicios Judiciales de Santiago dictó 18 meses de prisión preventiva a 15 del primer grupo de 23 imputados en la Operación Falcón. Los dos presuntos implicados, la magistrada Iris Borgen, impuso dos garantías económicas. Según el periodista en la zona, Luis Manuel Baez, los abogados de la defensa afirman que contra sus clientes se ha cometido un gran abuso. Un minuto de paz. Nos vamos a dedicar siempre, conforme al Estado de Derecho, a investigar toda estructura de crimen organizado y vamos a llevar los procesos en condiciones de estar blindados frente a la investigación. A uno que le apodamos el vaquero porque era una persona que únicamente se dedicaba a cuidar una finca, le pusieron 5 millones de pesos en efectivo y prisión domiciliaria, y a otro que es una persona contable pero que tiene una enfermedad, y se le puso 15 millones en efectivo y prisión domiciliaria. Entendemos nosotros que asistimos a un matadero electoral. Los imputados deberán guardar prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación, Rafael Hombres y El Pino de la Vega. El presidente Abinadera anunció este viernes que a partir de la próxima semana comenzarán a aplicar cambios en la Policía Nacional como parte del proyecto de reforma a esa institución, en momentos en que diferentes sectores exigen una transformación integral tras la conmoción social causada por el homicidio del arquitecta Rosado. Al encabezar este viernes un seminario internacional de intercambio de experiencias en el ámbito de la reforma, El mandatario reconoció que existe cierto escepticismo por la transformación policial, pero aseguró que no se detendrá sin importar los escollos. Un problema que tiene décadas, nos tiene que tomar un tiempo en planificar, y le puedo anunciar que ya a partir de la próxima semana estaremos tomando decisiones de las diferentes recomendaciones que nos están haciendo hoy, y empezando a hacer el cambio que gradualmente necesitamos en la Policía Nacional. Esta noche en nuestra emisión estelar a las 10 les contamos qué plantea el Ministerio de Interior y Policía y su ministro Jesús Vázquez con relación al uso de las armas de reglamento en los oficiales. Así está la pregunta de esta noche. ¿Considera adecuado aplicar modificaciones a la policía aún antes de que se apruebe un proyecto de reforma? Olvida responder con la etiqueta Opinense Yen y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez comparecerá ante el Congreso Nacional este lunes para responder preguntas sobre la inseguridad y los actos violentos de los últimos meses. La información de la visita fue adelantada por el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez, quien detalló el grupo legislativo busca crear una mesa de diálogo paralela a la comisión designada por el Poder Ejecutivo para discutir la reforma policial. Les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Nos encuentra como arroba s y n 24 horas underscore oficial. Ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Síganos. Hasta 5 pesos van a subir los precios de los principales combustibles. Así lo dispuso este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipinas. Para la semana del 9 al 15 de octubre, la gasolina premium se venderá a 265 pesos con 80 centavos para un aumento de 4 pesos. La regular también presenta un incremento de 3 pesos con 50, por lo que se comercializará a 246 con 80 el galón. El gas licuado de petróleo despachará a 134 pesos con 10 para un alza de 5 pesos. En tanto, el gasoil regular y el óptimo mantienen su costo y se venderán a 188 pesos con 90 centavos y a 212 con 20 centavos respectivamente. En minutos, detalles históricos sobre Octavio Antonio de la Maza en Historia Dominicana en Gráficas. Más adelante... Más adelante...